¡Hola a todo el mundo! Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Totally Accurate Battle Simulator Estamos aquí de nuevo en nuestro mundo abierto, en nuestro mundo de soldaditos retrasados Y vamos a liarla, venga, a ver en qué mapa lo dejamos Vamos a jugar un par de mapitas de estos y después nos vamos al mundo abierto A disfrutar de la locura total Y creo que lo dejamos en el nivel 15 ¡Oh! Sí, este era, este era Y nos tenemos que enfrentar a un montón de vikingos y dos ballestas ¡Oye! ¡Oye! ¡Esos vikingos tienen las piernas hundidas en la nieve! ¡Madre mía! ¡Como no se puedan mover esto va a ser muy fácil, eh! A ver, a ver qué podemos usar nosotros, nuestras armas por aquí Vamos a ver, vamos a empezar fuerte, vamos a ver si mis barbaritos cabeceadores Ya sabéis que según mi punto de vista este es el soldado más potente del juego A ver si ellos pueden con todos nosotros, vamos a hacer la prueba de la muerte Estos es que son los mejores Ya sabéis que si un millón de hormigas o diez millones de hormigas se enfrentan a un tigre La cantidad acaba ganando a lo que es la fuerza y la potencia Y si no lo creéis, os lo voy a demostrar ahora mismo ¡Vamos! Mis barbaritos cabeceadores ¡Rompedlo todo! ¡Matadlos a todos! ¡Aaah! ¡Madre mía! Y aquí siguen viniendo ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Es que a 20 contra 1 ¡Madre! ¿Y cuánto han tardado? ¿Cuánto han tardado en asesinarlos a todos? Y mirad todos los que quedan por aquí ¡Madre mía! Ya está, ya se acabó ¡Hola! Barbaritos cabeceadores Que están todos muertos ¿Dónde vais? Hay uno aquí debajo de la piedra Hay que sacarlo ¡Oh no! ¡No! ¿Qué pasa? Oye, esto se ha quedado bugueado Que se ha caído al infinito ¡Madre mía! ¿Pero cómo empezamos así? ¡Joder! ¡Oh, vale! ¡Se ha muerto! ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Bien! ¡Madre mía! ¿Y ahora pasamos a dónde? A Japón Pero lleno de nieve, tío ¡Qué bonito! Y aquí nos enfrentamos ¡Nos enfrentamos a samuráis! Bueno, 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 bueno Esto va a ser una antigua batalla japonesa Pero habéis visto lo que os he intentado explicar antes, ¿no? 10 millones de hormigas Por muy pequeñas que sean Matan un tigre, matan un león Matan un elefante Y en este caso Mis barbaritos cabeceadores Son las hormigas Vamos a probar Si con los taekwondistas Funciona lo mismo Vamos a enfrentar a taekwondistas Pegando patadas Contra un montón de samuráis Que van en parejas, tío Y que funcionan como un solo samurái Con cuatro brazos Madre mía, son mortíferos ¡Venga! Samuráis, vais a caer ¡Mirad mis taekwondistas! ¡Cómo vienen! ¡Patadón! ¡Patadón! ¡Tío! Oye, taekwondistas Pegad patadas ¡Mira! ¡Toma, toma, patadón! ¡Toma, patada! ¡Venga! ¡Más patadas ahí! ¡Toma, patada! ¡Ay! Este se intenta subir al árbol ¡Cájelo! ¡Toma, patada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Han subido al árbol Y ¡Pah, pa! ¡Ja, ja, ja! Lo han acribillado patadas A ver, ahora tenemos Samuráis ninjas Y taekwondistas Madre mía, madre mía Que no se dicen taekwondistas Esto es una palabra que me invento yo Pero que son luchadores Luchadores de taekwondo se llama Pero que me da igual ¡Ja, ja, ja! ¿Mola más la palabra taekwondista o no? Bueno, vamos a empezar con el barrilete En medio del puente Para que todos estos que vayan pasando por aquí Ardan en el infierno ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ver si con un montonazo de ninjas aquí atrás Ganamos Venga, esto va a ser el ataque ninja Y por aquí vamos a poner Un par de paseantes por aquí Que pueden marcar la diferencia Venir luego y pegarle un puñetazo a alguien Ya que me sobran esos 20 de oro Venga, vamos, vamos Aquí llega el barrilete Empiezo la batalla ¡Toma! ¡Samuráis! ¡Morid quemados! ¡Malditos! Y no se mueren, no se mueren Ahora vienen los ninjas ¡Vamos! ¡Matadlos! ¡Sí, señor! ¡Cuidado que se cuela uno! No, se ha colado uno ¡Maldita sea! Ahora venga, venga, venga ¡Madre mía! Esto está hecho Esto está hecho Y los paseantes venían aquí Con ganas de sangre Bueno, ahora todos son ninjas Y hay un líder ninja Madre mía Bueno, pues vamos a prácticamente copiar Ya que estamos en el antiguo Japón Vamos a ponernos aquí Bueno, lo mejor dicho Creo que es más difícil que me den Si están así Y el maestro, por supuesto Va en primera posición Bueno, no tan en primera Aquí Pero madre mía Ellos son muchos más Nosotros somos Los ninjas rojos Ellos son los ninjas azules Y son un montón más ¿Quién ganará Esta batalla? Vamos a verla ahora mismo ¡Venga, venga! Aquí está mi maestro ninja ¡Tatatata! Madre mía Le clavan una Pero él se ha cargado ya Dos o tres ¡Madre mía! Aquí llegan Los míos atacan mucho más Los suyos también Son muy potentes Madre mía No, no, no Creo que ganan ellos Creo que ganan ellos Son muchos más Los ganan en número Pero aquí está el maestro ninja Vuestro ninja está usted lleno de Shurikens, madre, madre Cuidado, no, 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 oye que sigue vivo No, tío, pues solo han Quedado tres, ¿sabéis cómo se Soluciona esto de una manera fácil? Haucho por aquí, haucho por aquí Y un montonazo de tíos con escudos Que van a parar todas las estrellas ninjas Y también, por supuesto Mis dos paseantes asesinos Que van a ir aquí Ellos son la clave, venga, vamos Comienza la batalla Hauchas, pero lo disparáis a los míos Imbéciles, y oh, madre mía Madre mía, cuántos ninjas se han cargado Un montón, a la primera línea entera Y aquí viene este, pero no hace nada Porque estás dando a los escudos, toma, escudazo Maldito, si lo ha cargado, si lo ha cargado El maestro ninja de un escudazo en la jeta Madre mía, venga, venga Mis escuderos, reventadlo Y es victoria Sí, señor, y eso que me he cargado A la mitad de mi ejército con mis propias Hauchas, ¿eh? Madre mía, y ahora Un montón de samuráis Con cuatro maestros Samuráis Bueno, 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 bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que ya llevamos tres o cuatro mapitas Esto os dejo aquí Con todo el hype Para el siguiente episodio Y ahora nos vamos Al mundo abierto Que es lo que yo quiero Venga Estamos aquí de nuevo Y vamos a comenzar Con las batallas absurdas Uy, me apetece sacar a pasear a los superboxeadores Tío, no sé No sé Es que me molan tanto Que voy a sacarlos por aquí Y vamos a enfrentar los boxeadores A superpaseantes Recordáis que os dije Que habían cambiado los superpaseantes Que ahora atacaban Como debería atacar a un superhéroe Pues vamos a ver Si ganarán los superboxeadores ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¡Lo cogen! ¡Superboxeadores! ¡Pegad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que están liando! ¡Se los llevan! ¡Lo estampan contra el suelo, tío! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará los superboxeadores? No sé si están pegando o no ¡Ay! ¡Ese no está pegando! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡No! Un superboxeador ha muerto Ha subido y lo ha estampado Contra el suelo, tío ¡No! Los superboxeadores mueren Los superboxeadores mueren Contra los superpaseantes, tío ¡Joder! Pues sí que los han vuelto poderosos Pero no tan poderosos Como para enfrentar a los oscuros ¿No? Venga, los superpaseantes Contra los oscuros estos Los paseantes oscuros ¡Uaaaaaah! ¡Dios! Si es que los controlan Como si fueran ¡No! Han hecho una bola Una bola azul gigante ¡Dios! Los controlan Como si fueran Madre mía Ya están muertos Por aquí Madre mía No han durado Ni 15 segundos ¡Joder! En serio Eh, señores De Totally Accurate Battle Simulator Sacad Un paseante De la luz Que sea tan poderoso Para, para Por lo menos Para hacer frente A estas bestias ¡Joder! Porque es que nadie Absolutamente Nadie Les gana Bueno Eh, vimos La única manera de matarlos El super Kamehameha Que si no habéis visto Ese vídeo Tenéis que verlo Obligatoriamente El vídeo más épico De la historia De, 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 de De Taps A ver ¿Qué podemos enfrentar ahora? Los super boxeadores Que he dicho He dicho que quería probar su poder Hoy quiero probar el poder De los super boxeadores A ver si ese montón de boxeadores Se carga A Donald Trump Por ejemplo Un par de Donald Trumps Con ametralladora Y lanzando muros Bueno Tres Donald Trumps Que narices A ver si los super boxeadores ¡Ah! Cuidado con las ametralladoras Mira el boxeador ¡Tatatatatatatatatatata! El revienta Trump Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No han durado Ni 5 segundos Tampoco Joder A ver ¿Quién gana? La fuerza De los superboxeadores O las balas De las M16 Aquí va a llover Van a llover balas, van a llover tiros ¿Quién se sobrepondrá? Lograrán los superboxeadores Atravesar el fuego Madre mía, no, superboxeadores Están cayendo, no No, 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 no son capaces Bueno, y estos han matado A sus propios compañeros, madre mía Que asesinos, tío Vamos a poner unos cuantos menos Joder, es que creo que me he pasado, eh Me he motivado demasiado ¡Ahora! Lograrán los superboxeadores Atravesar el fuego enemigo Joder, es que los tíos de las M16 Están rotísimos Venga, superboxeadores Contra tíos de estos De Star Wars, de la espada ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo creo que esto es porque pegan en los dos lados Bueno, los superboxeadores tienen dos puños Pero bueno, yo creo que una espada láser Hace más daño que un superpuño Pero ahora mismo lo comprobamos ¡Vamos, superboxeadores! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira cómo lo revientas! ¡Toma, toma! ¡Madre mía, madre mía! ¡Tanananananananananan! ¡Lo ponemos a cabrón lento! ¡Dios! Este acaba de pegar un puñetazo increíble Y va por el otro ¡Cuidado! ¡Madre mía! Le está cortando la cabeza Lo ha matado Y este también ha muerto ¡Joder! Ya está, ya está Ya se acabó ¡Joder! ¡Joder! Pero bueno, vamos a poner un poco de orden Venga, vamos a ponerlos así Y ahora así Así se podrán enfrentar Uno contra uno Sin estorbos A ver, este contra este Este contra este Este contra este Y este contra este ¿Vale? ¡Comienza! ¡La batalla! ¡Vamos, superboxeador! ¡Toma, toma! ¡Revienta tú primero! Joder, ya ha muerto ¡Ya ha muerto! Es que lo matan de una estocada ¡Joder, tío! ¡Joder! Los tíos Estos de Star Wars También son Súper poderosos A ver, mis superboxeadores Que, que Que sois muy fuertes Y moláis mucho Pero, pero Pero que vosotros valéis Tres mil Y el tío este Vale ochocientos Le sacáis una ventaja De fuerza Bastante potente Vamos a enfrentar A los superboxeadores Contra un millón y medio De boxeadores A ver quién gana Si los novatos Los aprendices O los grandes maestros Del boxeo Superpoderosos ¡Comienza la batalla! ¡Tua! ¡Puma! ¡Madre mía! Se quita ¿A cuánto se ha quitado Del medio ya? ¡Cuatro! ¡Toma, puñetazo! A ver, a ver Este Este también está aquí Mediendo ¡Venga! ¡Penga, puñetazo! ¡Uy! Aquí hay dos Aquí hay dos superboxeadores ¡Madre mía! ¡Mira cómo están ahí! ¡Tacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Dios mío, Dios mío, madre mía Este lleva aquí a uno colgando Lo cogen entre tres Lo han Lo han cogido entre tres y boom Lo han destruido ahí en medio, tío A ver, millón de Super boxeadores Madre mía, este está subido en el árbol y todo Pues ahí se queda Contra gigantes, a ver, un gigante Dos gigantes, tres gigantes Y vamos a poner aún más super boxeadores Venga por aquí, y por aquí Y por aquí La batalla de los super boxeadores contra los gigantes Comienza, estos empiezan a cagar Y empiezan a venir los peores Enemigos del mundo, las gallinas Cuidado, Dios mío Empiezan los puñetazos en las piernas Romper de las piernas Venga, toma, vamos, Dios Se están reventando ahí las piernas a todos Y las gallinas están atacando A los boxeadores Pero venga, compañeros Atacad, seguid atacando Las piernas de los gigantes Madre mía, madre mía Madre mía Que... No, no, no Los boxeadores están empezando a morir Demasiadas gallinas, tío Demasiadas gallinas Ay, Dios Mira, mira, mira Ay, 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 ay ¿Qué está pasando ahí? Tío, han matado a uno Han matado a dos Venga, boxeadores Mata al tercero Sí, señores Tío, mis boxeadores se merecen un aplauso Que daban muy poquitos Pero han conseguido cargarse a los gigantes Sí, señores Al límite, eh A puntito han estado de no cargárselos Pero bueno, ellos son súper fuertes Y por supuesto que han podido A ver, a ver Y por último La batalla brutal La batalla de boxeadores Bueno, vamos a ponerlos más así Boxeadores contra boxeadores Madre mía 69 unidades Contra 69 unidades Aunque parezca que no Hay los mismos en los dos bandos Los mismos en los dos bandos Y la última batalla ¿Quién ganará? ¿El equipo azul? ¿O el equipo rojo? Lo vamos a ver ahora mismo ¡Súper batalla de boxeadores! ¡Madre mía! ¡Cabra lenta! ¡Dios! Estos se han cruzado aquí puños ¡Toma! ¡Y aquí ha frenado a morir! ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¡Y aquí! ¡Madre mía la que se está liando! ¡Toma! ¡Madre! ¿Aquí cuántos hay? ¡87 boxeadores! ¡Mira estos como se dan puños en la cara! ¡Toma! 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 ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Vaya! 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 ¡Batalla de luz! ¡Estos están aquí! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Dios! ¡Increíble! ¿Quién ganará? ¡El equipo azul! ¡El equipo rojo! ¡La batalla se decanta por un lado! ¡Madre mía! ¡Aquí han sobrevivido todos los azules! ¡Aquí han sobrevivido un montón de rojos! ¡Madre mía! ¡El último encontronado! ¡Toma! 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 ¡Ganan los rojos! ¡Pero aquí quedan azules! Pero aquí vienen más rojos a ayudar Ganan los rojos La batalla final Entre boxeadores Tiene un ganador El equipo rojo El equipo que merece hoy Todos nuestros likes Damas y caballeros Son los mejores boxeadores El equipo rojo es el campeón De la copa De super boxeadores De Totally Accurate Battle Simulator Que me acabo de inventar ahora mismo Vamos a poner un millón De ellos más 111 por cada lado Y con este super espectáculo Vamos a acabar el vídeo Madre mía cuantas lucecitas Y parecen luciérnagas dándose puñetazos Es como si fuera una batalla Una guerra entre luciérnagas Y todas las rojas y las azules Pegándose de puñetazos Madre mía Pero bueno gente Aquí vamos a dejar un nuevo episodio De Totally Accurate Battle Simulator Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Ya os habéis dejado un montonazo de likes Por mis super boxeadores Madre mía donde tiene el ojo este señor Este acaba de morir Este acaba de caer Madre mía vaya masacre Vaya masacre se acaban de cargar aquí a uno Los rojos vuelven a quedar vivos todos Pero que hacen Juegan en equipo mucho mejor Pero aquí hay muchísimos azules Y bueno Llegan los rojos Contra los azules otra vez Madre mía arrasan con todo Y los rojos vuelven a ganar Le revienta en la perriga este pobre señor Y queda totalmente destrozado por dentro Pero donde van No se acaba esto Donde vais Donde vais Ay dios Aquí hay uno Boca abajo Se ha caído Está enfermo el pobre No No Ay dios Que hacen Se han caído todos Se han caído todos saltando Ay Aquí aparece el azul Madre mía Empieza a dar puñetazo Pero hay cuatro rojos Cuatro rojos Madre mía Solo ha quedado vivo Uno Joder Ese tío azul también Merece un millón de likes Madre mía Y yo despidiendo el vídeo Y al final me he entretenido Porque es que las peleas Son demasiado épicas Así que nada gente Como ya he dicho Dejad un montonazo de likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo No olvidéis dejar Sugerencias De batallas Que queráis ver En los comentarios Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Ahí dejamos La guerra La guerra de luciérnagas Adiós Madre mía Se me para el ordenador Y todo Ay Dios Creo que algún día Mi ordenador va a morir Con tanta guerra Adiós 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 Adiós